Es un adelanto de lo que va a ser el próximo disco, pero en la versión más acústica que tenemos. La canción se llama Tú me calmas, por ahí los escuché cantando muy bonito. Entonces ahí hay un momento en la canción donde voy a... Como no viene con mi banda, me encantaría que cantaran conmigo. Hay un secreto en esta canción. Tiene el nombre y el apellido de la persona que va del carácter. Si alguno de ustedes lo descubre porque está súper críptico, le voy a regalar un boleto exclusivo para un restaurante conmigo, no, un boleto exclusivo, para nuestro próximo concierto y un disco. Y un beso en la México. La banda perdida y con el alma me está, ya no lo comprendo. Me haces falta amor y antes de brincar, de acercar y renunciar a mi cordura, vivo, vivo, vivo. Que tú me calmas, todas las manías raras que atormentan en mis entrañas. Tú me calmas, ven a casa, me he quedado en este valle con tu ramo en la almohada, ven a casa. Corazón, mi corazón, mi corazón, corazón. La tendría va a faltar a bando, voy cerchando la salida, mi lugar completa sin tus ojos, me haces falta amor. Y antes de brincar, de acercar y renunciar a mi cordura, vivo, vivo, vivo. Que tú me calmas, todas las manías raras que atormentan en mis entrañas. Tú me calmas, ven a casa, me he quedado en este valle con tu ramo en la almohada, ven a casa. Tú me calmas, corazón, al corazón. La bandera, bandera, va y me haces falta, mi corazón. Voy cerchando la salida, mi lugar completo sin tus ojos, me haces falta amor. Y antes de brincar en la cerca y renunciar a mi cordura, digo, digo, que tú, que tú me calmas. Todas las manías raras que atormentan en mis entrañas, tú me calmas, ven a casa. Me he quedado en este valle con tu ramo en la almohada, ven a casa. Corazón, si aquí están los números, voy a visitar y te canto conmigo. Cuando yo llegué a ser, canta conmigo y me haces falta. ¡Un, dos, tres! Y me haces falta. Una bandera, 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 un, dos, tres, y me haces falta. Un, dos, tres. Todo mi beso en la mañana, cosa linda, de mi ama, y me haces falta. Recuerdo tantas promesas, ven y sírvete de ella, y me haces falta. Búscame en aquel rincón antiguo, aún te espero y me haces faltar. Y me haces faltar, no sé.